La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos, juntos y juntas saldremos de la pandemia.